Tremendo trabajo el que han hecho con sus peores pesadillas, ¿eh? Vaya reto, vaya reto y ya veo por qué esto se llama mi peor pesadilla. Bueno, es momento de que nuestro jurado evalúe esas deliciosas obras de arte. Para ello vamos a pasar uno a uno en orden al comedor. Así que, buena suerte, participantes. Buena suerte, Milet Figueroa. Pueden servirse, querido jurado. Sírvase. Mira, no es el encargo, pero está divertido esto de la pasta gruesa. Vamos a ver si sabe bien. Con esto puedes anclar un buque a un puerto. Claro, es un plato de verano. Es una pasta de verano. ¿Cuál crees tú que ha sido el atributo principal de tu plato que va a lograr convencer a nuestro jurado, que te va a dar el puntaje mayor de esa pizarra? Creo que el sabor, porque la pasta no era definitivamente, ¿no? No era la pasta. De hecho, la vez pasada hubieron dos pastas diferentes, pero definitivamente la anterior pasta era la indicada, ¿no? El tagliolini indicado. Muy bien. Gracias, Milet. Buena suerte. Mira, para mí se le disparó el ajo. Un poquito. A mí me gustó el sabor que tenía albahaca. La cocción de la pasta, como dice ya, como es la correcta, pese a que no es la pasta solicitada, pero la cocción está bien. Ahí sigue estando al dente. Yo pensé que se le iba a cocinar. Sigue estando al dente. Sí. Yo sí disfruto de comer una pasta así de gruesa, pero no era lo pedido en esta oportunidad. Y para una ensalada tampoco es lo que estoy buscando. La verdad es que sí están bien gruesos estos tagliolini. Está rico igual. Fiorella Rodríguez, bienvenida nuevamente. Buena suerte. Muchas gracias. Vamos a ver, Fiorella, cómo va. Adelante, querido jurado. Fiorella, prueben todos. Se ve hermoso este rocoto. Te felicito, la presentación ha mejorado drásticamente. Gracias. Ya esto no puede picar tanto como la vez pasada, ¿no? No, no. Lo estoy comiendo bien. El mío no está picante. Lo estoy comiendo bien yo también. ¿Sabes qué sí te faltó? El batido de la leche con las claras. Lo hice, no sé dónde está. Muy bien. Fiorella Rodríguez, estamos listos. El jurado va a deliberar. Buena suerte. Gracias, chicos. Gracias, Fiorella. O sea, está un poquito mejor, pero no está rico. Ni siquiera está integrado el sabor del guiso. Como si no hubiera habido aderezo. Y sí pica. Solo que no pica salvajemente. Y mira todo este maní que he sacado fácilmente. ¿Por qué maní? ¿Por qué tanto maní? Sí, no está balanceado el plato. Estoy contenta. Han probado más de una vez. Es más, un rocoto no había. A no ser que lo hayan botado, se lo hayan empujado, pero les ha gustado. Susan León, buena suerte en tu peor pesadilla. Susan, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal te parece tu plato, Susan? Está mejor presentado que la vez pasada, de todas maneras. El sabor, delicioso, pero mira los cortes, ¿no? Los cortes no son prolijos, pero el sabor ha mejorado mucho. Muy bien, Susan León, muchas gracias. Buena suerte. Gracias. ¿Sabor? Bien. No sé cómo lo hizo, pero está bien. El producto está destruido. Pero el sabor está bien. Y eso demuestra dos cosas. Le falta practicar cómo filetar un pescado y cómo trozarlo, pero el sabor lo tiene y puede llegar. Sí, la verdad que sí. Estoy más concentrada, he mejorado. Voy por buen camino. Participante Ponce. Señor Peláez, estoy preparado. Su peor pesadilla está aquí sucediendo en este momento. La cocción, Nico. Ya la seriedad me mató. Es la correcta. Ah, bien. Yo discrepo un poquito. Creo que eso se pasó. Porque sí, se te contrapasó casi no encuentro carne. Ha desaparecido la carne. Está totalmente cocido y además lo veo medio quemado. Está quemado, está quemado. A mí me gusta. A mí me gusta. Puede retirarse y esperar su puntaje. Bueno, muchas gracias, señor Peláez. Buenas tardes, Nico. Buena suerte. La vez pasada en sabor me gustó más la vez más sabor. Sí, la salsa estaba más de sabor. Está mucho mejor y ahora por enfocarse en que no le quede crudo, lo quemó. No doró bien el aderezo esta vez porque no tuvo tiempo. Igual está sabroso. Sí, no está mal. Es un visito sabroso, pero no tengo carne. Yo he probado tres hilachas de carne. Es que todo se lo agarró Nelly Rossinelli. El resto, yo agarré la presa más carnosita, es realidad, miren. A mí me gusta. Me gusta cómo ha quedado porque siento que ha mejorado. Estoy orgulloso de mí. Patricia Portocarrero, por favor, proceda y sirva esa deliciosa torta para todos. Bueno, esta es una torta que representa al Perú, que parece que por un lado va a surgir, pero luego se va para abajo. Perú es igual, veo. He querido recrear este momento. Pero con múltiples colores, como el Perú. Claro, con múltiples colores, como el Perú. ¿No? Muy bien. Adelante, por favor. Pero has evolucionado. Has evolucionado. Está mejor que el anterior, por supuesto. El sabor me ha gustado. Vaya a esperar su puntaje y no pierda la fe. Es una torta con chinchón. Gracias a Cris. Es un platillo volado a pato. Ya, comemos. Ya está mejorado de presentar la cruda a presentar la cocida. No es que haya un avance drástico. Esto no es una torta. Esto no es una torta. Es como un bravo y mojado. Si este fuera un cumpleaños, sería un cumpleaños triste. Los niños estarían llorando. Yo creo que me conformo con un... Sí, entre todos son seis, pues, ¿no? Dos cada uno. Participante Málaga. ¿Cómo estás? Bienvenida a su peor pesadilla. Buena suerte. Muchas gracias. Puede servir. ¿Ya de arranque así nomás? Sí, de arranque. Así nomás. Arrancamos. ¡Va! Es lo mejor que he probado hasta ahora. ¿Verdad? Dios mío. Bueno, no es tan mala. Nada mal. La textura de la crema está muy bien. ¿Está bueno? Mira, Natalia, lo que me acaba de pasar. Acabo de encontrar un plástico. ¿Qué te pasa? ¿En qué? Mira. Uy, bastante pedazos de plástico. ¿De dónde? Pucha, Natalia, si no me das pelos de choro, me das plásticos. Ay, lo que pasó fue una cosa así que me destruyó mi corazón. Oye, no te... Pero, ¿plástico de qué es? No estoy segura de qué es este plástico, pero me lo acabo de sacar de la boca porque pensé por un momento que era la hoja de la fresa. Y de repente, Nelly... Ay, ay, me tomé chiquitito. En la hora. Es una realidad de que acá hay plástico. Lo lamento mucho, querido jurado. Ojalá no afecte esto demasiado a la puntuación de la participante. Porque para mí tu cheesecake está delicioso. Para mí también, ¿ah? Pero esto es igual que el choro. Parte de esa mierda. Perdí mi hijo, mi querido... Buena suerte, participante de Málaga. Ya, váyase a la mierda. Para ahí me fui. No, no había forma. No me pude quedar ahí. Está caliente, molesta. ¿En qué momento cayó esa mierda? A la licuadora, no me pregunte porque estoy bien amarga. Escucha, para mí, como se lo dije al comienzo, era lo mejor que había comido en toda la noche, pero con el plástico ya pues ni hablar. ¡Ay, tenés razón! O sea, de verdad. Muy bien, qué pena. Yo le voy a poner un puntaje como para que a nadie más le vuelva a pasar esto. Qué pena. Le estaba tirando puras flores y mira. Muy bien, jurado. Esto ha sido todo con ustedes. Me voy a la cocina a darle su resultado a los participantes. Permiso. Todo licuado ahí. Queridos participantes, nuestro jurado ya se fue. Les adelanto que han habido todo tipo de comentarios esta noche. Me imagino. Todo tipo de comentarios. Cosas buenas y cosas muy malas. Valgan verdades. Nos pone contentos saber que al menos tres participantes han obtenido la mitad o un poco más de la mitad del puntaje total posible. Los que obtengan hoy día una baja puntuación no se desanimen porque todavía hay más días y porque recuerden que el que pasará directamente a la ronda semifinal es el que tenga el mayor puntaje de esta tabla. Pero aparte habrán dos cupos más que tendrán que hacer un último plato. Muy bien, vamos a ir de menos a más del participante que obtuvo la menor cantidad de puntos al participante que obtuvo la mayor cantidad de puntos. Señor, se han equivocado, creo, ¿no? Porque ahí han puesto dos ceros. No, a este participante o a esta participante le han puesto cero porque ha cometido aparentemente una falta gravísima. Así que sin más dilación voy a proceder a decir el nombre de esta persona que tiene cero puntos. ¿Y por qué no empieza por el que ganó? No, porque vamos a empezar por el que tiene menos puntas. Ah, quiere humillar a ese participante. No, yo sería incapaz de humillar a alguien. Y hablando de humillaciones, vamos a darle el pase a la participante Porto Carrero. Recordando Seúl 88, ¿no? Y cómo se desempeñó. Recordando el que 8. Seúl 88, Seúl 88. Y teniendo a mi costado a la participante Natalia Malaga, pido por favor retirarme de ella, e irme un poquito más lejos, porque no sabemos cómo puede reaccionar. Pero no se adelante a los hechos, no se adelante a los hechos, por favor. No se adelante a los hechos. Espero que diga el por qué. Yo no he venido a humillar a nadie. No he venido a humillar a nadie. Como siempre les digo, yo soy solo el mensajero. Y el mensaje que yo tengo esta noche es el de indicarles quién es el participante o quién es la persona que tiene el puntaje más bajo. O sea, cero, cero. Eso se puede solucionar en cualquier lugar. Muy bien. Y la participante que tiene cero... Se hace el sordo, usted en el otro pollillo con tremendas orejas. Ahí está. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo? No, dale, diga, mamá. Diga, diga. Yo he volteado partidos de cero. Iba perdiendo dos a cero y los he volteado. O sea que, prepárense. Está bien que te falte sal, que te hayas olvidado del azúcar. Voy a meterle plástico a la baña. Es una pena, es una pena porque el jurado me indicó que... Y ha sido mi mejor cheesecake. Que es un cheesecake que estaba para chuparse los dedos. Ah, se lo chupan igual y se lo sacan. No me suena tanto problema. Lamentablemente encontraron un poco de plástico. Chúpatelo y sácate plástico y punto. Lo siento, lo siento. Yo intenté convencerlo. Se lo volteando vengo más. Pero bueno, por lo pronto tienes cero. Ya cero, ya está bien. Señor, señor Pérez, lo que pasa... He volteado partidos de cero. Muy bien. Lo que pasa es que lo que la señora Natalia quiere decir es que... Ella era una chica plástica. Ella era mejor me alejo de Natalia, porque no va a ser que me vea cara de pelota y me reviene de un mate. Es momento entonces de conocer a la persona que obtuvo cinco puntos. Bueno, no está tan mal la puntuación. Y esa persona ha sido... Lo tengo bien acá. Sí. La participante Fiorella Rodríguez. Al menos no menos tres. Muy bien. Pero como la participante Fiorella Rodríguez nos debía tres puntos, ¡Ay, no se hagan mal! ¡Tiene dos! ¡Oh, ya se hagan! Ahora tiene dos. Ya, de qué estamos hablando. Mejor no hubiese echado... O sea, que no estamos muy lejos, ¿sabes? Yo qué culpa tengo de que... Yo hubiese echado plástico a mi rocoto también. No, eso desmotiva a cualquiera. Hasta la cara del cuita es más sonriente que yo en ese momento. Falta una semana, bacán. Lo voy a ver como un desafío. La próxima, Fiorella. Lúzate, pues. Muy bien. Es momento de conocer a la persona que tiene siete puntos. Y la participante que tiene siete puntos es la participante Susan León. ¡Bien, bien! Susan, vamos aumentando. Algo que decir, participante León. ¿Alguna queja? Merezco más, merezco más, pero ha sido un buen esfuerzo. Merezco más. Ay, Susan, tampoco es despacio esa. Muy bien. Ay, saqué siete puntos. Muy bien. Aunque yo hubiera querido ocho. Bien, Susana. Aprendió con su ceviche. El tercer lugar que está empatado con el segundo lugar, aquí tengo que es el señor Ponce. Pero como siempre me malea, voy a poner a la participante. ¡Ah! Ya ves, eso te pasa por ser así. ¡Ocho puntos! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! Bueno, bueno. Ocho es como casi lo mejor. ¡Bien! ¡Vamos, Perú! Sí se puede. Ocho puntos para el participante Ponce. Muchas gracias. ¡Milén se llevó a los nueve! ¡Y un punto! ¡Y el primer lugar con nueve puntos! ¡No! Para la participante, Figueroa. ¡No, no, no, no! ¡No, increíble! ¡No, no puede ser! ¡Bien, caramba! Gané, esta vez gané, soy la número uno. Amiga, te felicito de verdad porque veo que has mejorado porque has estado todos los días de la competencia. No le entienden, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Tremendo programa el que acabamos de vivir esta noche. ¿Qué tal les pareció la aparición de sus famosos eliminados favoritos en el próximo programa? Estos de aquí vienen con refuerzos. Quieren saber a quiénes van a traer. No se pierdan el próximo episodio del Gran Chef. ¡Chao! ¿Dónde vas, Peláez? Como arrugas, ¿no?